Hola, ¿sabes cómo está? ¿Qué te digo que? ¿Dimos un pati y nos prendimos? ¿Así estabas a veces? ¿A de ser? Bueno, sabes, así estábamos cerca. ¡Aquí está chido! ¡Aquí está chido! ¡Aquí está chido! Les voy a enseñar cómo está esta playa de chingona. ¡Chequen! Pero voy a mostrar todo lo que hay acá. ¡Qué rollo! Vamos allá, vamos hacia Mazunte. Ahorita les voy a dejar los videos. Quieren saberlo, suscríbanse a mi canal. ¡Chequen este muelle! No está tan grande, pero tan chote. ¡Chequen la playa! Ahí está chingón para el sol. Me voy a subir allá a ver qué anda. ¡Qué rollo! ¡No, no! ¡No, no! Uy! ¿No te vio? Uy! Uy! ¡Uy! Uy! ¡Uy! 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 en este hotel esta muy bien y de arriba a allá Aquí arriba hay otro. Hay un chingado. Amor, ve, verás. Allá hay unos pájaros. Ya. Ah, que hay uno aquí. Mira, hay uno. Mira, corre. A los camaradas, pues ya me subí aquí al... Aquí al muelle. Seca ahí. Todo está chingón. Chequen. Chequen ahí. Un pescadito ahí. Se lo van a chingar. A ver si no lo han visto o no se lo quieren comer. Mira, si no lo han visto o no se lo comer, ya lo vio. Mira, si no lo han visto o no se lo comer, ya lo vio. Ya. Adiós. No, 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 no. León. León. No, no.